Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en el video chat me di cuenta que había muchas que querían algo especial para ellas y esto es especial para Niki, Addis, Nereida, Yancarla, El Mundo de Peewee Music, Brasil, Panamá, Houston, Bolivia, Julia Arrudo, Débora, Duarte, Jess y todas mis panameñas y bolivianas, las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y un saludo muy especial para mi chava.